¡Volamos despacio y a baja altura! ¿Noticias de la superficie? Negativo. Considuando una misión de combate hasta nueva hora. Entendido, Marlow. Vamos a... ¿Qué cojones? Detectada nave desconocida. Joder, ha salido de la nada. Marlow, ¿me recibís? ¡Oh, mierda! Marlow, responded, Marlow. ¡Esa cosa! La Marlow ha caído. ¡Onda expansiva! ¡Poneos los cinturones y sujetaos! ¡También va por ti, Novato! ¿Qué te pasa, Novato? ¿No te enseñaron esto en las simulaciones? ¡Tequila, espabila al muchacho! ¡Le ha dado algo! Novato. Novato, ¿estás vivo? Vamos, soldado. Ponte en marcha. A ver, escuchad. Tenemos una posible plaga de xenomorfos. ¿Habéis oído bien? Vamos a cazar, bichos. Aseguraos muy bien de matarlos a distancia. ¡Ese ácido molecular es una putada! ¡Muy bien, Marínez! ¡Aseguremos la zona! ¡Echemos un vistazo dentro! ¡Lo he visto! ¡Movimientos los tenemos encima! ¡Contacto! ¡Ah! ¡No! Novato. ¿Me recibes? Soy Tequila. Creíamos que te habíamos perdido. Tranquilo. Mira a tu alrededor despacio. Te diste un buen golpe en la cabeza cuando aterrizamos. Usa un Steam. Te sentirás mejor. Tu escuadrón se tuvo que ir deprisa. Tuvieron que dejarte aquí. Eso sí. Te perdiste una batalla sin tregua. Toda la colonia se ha quedado sin electricidad. Usa tu linterna. Si necesitas más luz, usa una bengala. Venga, soldado. Tienes que salir de ahí. Hay una salida en el sótano. Mandaré una señal de objetivo a tu visor. No debería de haber ningún marine por aquí. Así que dispara a todo lo que se mueva. Novato. Algo ha pasado con Van Zandt en la refinería. Tengo que interrumpir la comunicación. Sigue adelante. Estaremos en contacto. ¡Gracias! 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 Damos forma nuevos mundos para cada hombre, mujer o niño. Voy a Nutan, construyendo puntos mejores. BG-386, no era un hogar agradable cuando la compañía lo reclamó para sí. Pero en el juego hay que pensar más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Franco! ¡Franco! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vas a tener que sacarme de aquí, novato! ¡Ve a esta administración cagando leches! ¡Nos están dando por todos los lados! ¡Será mejor que estés atento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigo encerrada en administración, novato! ¡Detecto movimiento delante de ti! ¡No es de los nuestros! ¡Estoy encerrada en la habitación de al lado! Hay un generador de emergencia al lado de la puerta Así me gusta, novato. Estamos en paz. ¿Cómo tienes la cabeza? Entra y coge un rifle de pulso, muchacho. Estoy deseando entrar en hipersueño y que pasen las semanas de viaje para llegar a Freyas Prospect. ¡Es una oportunidad única! ¿Qué cojones estarían haciendo los de Weyland-Yutani por aquí abajo? Esto está hasta arriba de xenomorfos. Y esos bichos no aparecen como por arte de magia. Y no quiero ni pensar en los que salieron de la nada y derribaron la Marlow. Mejor dejamos el tema. Creo que desde aquí podré controlar algunos de los sistemas de la colonia. ¡Ya está! ¡Ya tenemos electricidad! ¿Repite? Aquí, Colón. Mi escuadrón está en el club. Tenemos electricidad, luz, ventilación. Tenemos de todo menos privas. ¡Espera! ¡Detecto movimiento! Creo que hemos despertado a los batidos. ¡Necesitamos refuerzos! Aquí está pasando algo muy raro. Connor, solo puedo mandarte a un marine. Está un poco verde, pero se le da bien matar bichos. Ve al club y échales una mano. Yo tengo que quedarme, tengo que reactivar las centinelas del tejado. No tengas piedad, novato. ¡No! ¡No! ¡Biense metados! ¡Biense metacional! ¡Está? ¿Qué tal la puta música? ¿Por dónde vienes? ¡Quintada esa mierda! ¡Ve y ayúdalos! ¡Te necesitan en el club! ¡Vamos! ¡He perdido sus señales! ¡Honor! ¿Me recibes? El novato está por ahí cerca Novato han apagado la música Tienen que estar cerca ¡Comprueba la otra planta! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Un nido? Debe de ser una nueva variedad de xenomorfos Aquí el soldado Gibson, me dirijo hacia la posición del novato Tuvimos que retroceder, ¡eso era un matadero! En el ascensor, estoy subiendo No quites ojo a esas sombras, novato, Gibson tiene que estar a llegar Ya casi estoy, un momento ¿Gibson? Mierda, el xenomorfo ha debido de arrancar los cables Mierda, los ascensores no funcionan, voy a redirigir la electricidad Detecto movimiento, múltiples señales Aguanta como puedas, novato Estoy buscando una salida, ¡que no te maten! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Detecto señales! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se han ido? ¡Suscríbete! 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 Tinella 1 ha quedado inactiva. Busca el ordenador de mando y vuelve a activarla. ¡Esta no es algo, tío! ¡Voy a palmar! No me abrías. Nos saldremos de esta. Ya lo verás. ¡Se ha llevado al chaval por los conductos de ventilación! ¿Qué? ¡No! ¡Tenemos que agruparnos! ¿Jackson? ¿Molando? ¡Mierda! Creo que nos hemos quedado solos. ¡Achicadlo! ¿A dónde se ha ido? ¡No os relajéis demasiado, Marines! ¡Joder! ¡Esta aquí! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Aquí tequila. ¿Me recibes, novato? ¡La compañía Charlie va para allá! ¡Cabo! ¡Diles que se den prisa! ¡Hostia! ¡Lo ve! ¡Mierda! ¡Está escondido en eso! ¡Viman a Hunter. ¡No vas para pelear! ¡Matad a este cabrón! No me puedo creer que sigamos vivos. La compañía Charlie va de camino. Puede que necesiten ayuda. Id a la barricada. ¡Vamos! ¿Quién fue el puto gilipollas que ordenó que nos retiráramos a una zona sin salida? ¡Eh! Creo que puedo meterme por aquí. ¡Subir! ¡Rápido! ¡Qué demonios están pasando! Estoy intentando controlar los sistemas. ¡Vale! ¡Ya lo tengo! ¡Fuerza habitada abierta! ¡Sal de ahí, novato! ¡Corre! ¡Sigue tu señal de objetivo! ¡Por el Coodle! ¡Los ascensores están a la izquierda! ¡Suscríbete al Coodle! ¡No vas a poder con ellos! ¡Halar la tequila! ¡Todos los marines reagrupados sirven proceder! ¡Atención a todos! ¡Volved al punto de encuentro con la nave! Que le den por saco a este sitio Novato, el sistema de alcantarillado se expande por toda la colonia Sigue los túneles del alcantarillado hasta el garaje ¡Soldado! ¡Ya te quitarás la mierda cuando estemos en órbita! Me fastidia que tengamos que venir a sitios como este solo para salvar operaciones privadas Todo esto es culpa de Weyland Yutani Son ellos quienes deberían solucionarlo Nosotros somos marines No una empresa privada de seguridad Hoy he recibido una llamada importante del señor Weyland Tengo que irme ahora mismo con todo el equipo ABG-386 Han descubierto algo que supondrá un avance de décadas en la investigación Tienes compañía, corre! No te pares Hay un ascensor al otro lado del alcantarillado ¡Vienen más! ¡Vete de ahí! ¡Corre! ¡Novato! ¡Novato! ¡Novato!